La Orquesta Sinfónica Nacional de Costa Rica, institución beremérita de la música y la cultura. Realizará un total de 85 conciertos entre febrero y diciembre de 2022, de los cuales 55 serán con acceso gratuito para la ciudadanía en comunidades, centros educativos y otros espacios públicos en todo el país. De esos 85 conciertos, 20 serán parte de la temporada oficial 2022 en el Teatro Nacional, seis de proyectos en conjunto con la Compañía Lírica Nacional, cuatro conciertos especiales, seis conciertos de Navidad y cerca de 50 presentaciones de diferentes formatos en comunidades, escuelas y colegios del país. La Agenda 2022 incluye actividades en gran parte del territorio nacional. En cantones como Pérez Celedón, también estarán en Ciudad Neili de Corredores, el territorio indígena de Rey Curré en Buenos Aires de Punta Arenas y también en Buenos Aires, cuyas fechas se anunciarán mes a mes de manera oportuna. Un aspecto destacable de la temporada de conciertos 2022 de la orquesta será la participación de artistas costarricenses como solistas invitados en diferentes actividades. Una muestra es la colaboración de las cuatro cantantes líricas durante los conciertos de verano. Ellas han sido parte de un proceso de clases maestras y ópera estudio que actualmente trabaja la Compañía Lírica Nacional. Además, en marzo se realizará por segundo año consecutivo un concierto con la Orquesta Sinfónica de Mujeres de Costa Rica en el que participarán integrantes de la orquesta, Sinfónica Nacional, Dirección de Bandas, Instituto Nacional de la Música y otras agrupaciones nacionales. Además, se realizarán cuatro fechas de conciertos con solistas de la propia orquesta en los meses de mayo y noviembre.